En el marco del 197 aniversario del Ejército de Honduras, la presidenta Irizio Mara Castro Sarmiento solicitó a los oficiales que integran las Fuerzas Armadas sacrificio para ser los primeros en atender el llamado a la refundación del país que atraviesa por una crisis política, social y económica. En momentos de la crisis económica, social y política que nos ha tocado enfrentar, cuando el anterior titular del Poder Ejecutivo fue extraditado a Estados Unidos y nos toca responder ante los mayores niveles de endeudamiento de la banca nacional e internacional, ante la extrema pobreza que creció provocando altísimos niveles de migrantes. La patria demanda el mayor sacrificio de sus hijos e hijas para ser los primeros en atender el llamado a la refundación de Honduras. En el acto de ceremonia se otorgaron ascensos a cuatro nuevos generales, por lo que el ministro de Seguridad y Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, reconoció los resultados positivos del Ejército en acciones de la soberanía y protección de integridad territorial al país durante este año 2022. De lo anteriormente expresado, podemos decir que en la medida que el Ejército se profesionaliza, en esa medida se asimilan y se internalizan los grandes valores democráticos y republicanos que en esencia son nuestra mayor fortaleza. Y en base a eso es meritorio reconocer una nueva generación de oficiales que integran esta institución. Una nueva generación de oficiales que han sabido comprender la intención de su Comandante General de las Fuerzas Armadas, dedicarse a su misión constitucional, dedicarse a defender nuestra soberanía, dedicarse a defender nuestro territorio y también en apoyo a las misiones que elabora la Policía Nacional. El reto recae en la nueva generación de oficiales para cumplir con la seguridad, lucha contra el narcotráfico, salvamento, labores de emergencia y lucha por la conservación del medio ambiente, reconoció el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín. Este amplio trabajo del Ejército es merecedor resaltarlo en su 197 aniversario de fundación. Especialmente felicitar desde su Comandante General a los oficiales, suboficiales, tropa y personal auxiliar que pertenecen a los distintos batallones, brigadas, unidades especiales y dependencias que forman parte de la organización, invitándoles a que sigan firmes y dispuestos a cumplir la multiplicidad de operaciones que tienen asignadas. Con votos a favor y en contra, el Congreso Nacional aprobó los ascensos de 341 nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas, recalcando que es importante para la historia de Honduras reconocer que su trabajo es esencialmente defender la democracia y los derechos del pueblo. Para el Centro de Noticias GoTV, les informó Carolina Martínez.